Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Les damos la bienvenida a Fox Soul Femenil. Esta es la edición que cuajésima, según en compañía de Paulina Chavira, Natalia León y Luis Mario Saurel. Estamos listos para analizar la jornada 12 de esta apertura de 2023, donde ya tenemos el primer equipo clasificado. Además, una invitada especial nos va a acompañar en esta noche. Así es que pónganse cómodos que ya comienza Fox Soul Femenil. Qué gusto saludarles. Muy buenas noches a todos, a todas, a la gente que nos acompaña. A ver, este para mí es el mejor gol de lo que va, el mejor partido, mejor dicho, de lo que va a la apertura de 2023, así que ya lo vamos a platicar. Natalia León, además tuvimos golazos en esta jornada 12, que me sorprendió el nivel de cómo regresó el torneo después de la fecha FIFA. No, 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 no. Arrancó bien. No, arrancó bien. Con todo, con todo. Máxima anotadora de la institución. Es una joya, con un balón además que recupera por la banda Paola García. Lo luchó. Espectacular, lo luchó. Bueno, gente, yo sé que van a respaldar y es para acá, es para acá. Aquí está. Escané en este código QR para que sigan votando. ¿Quién va a ganar? Boyi. Boyi, obviamente. Sí, o sea, se va a la afición. América tenía cuatro partidos al hilo ganándole a las Tuzas y ahora Pachuca la veía muy complicada en los primeros 45 minutos, pero algo sucedió en el mediotiempo, que la imagen de la escuadra de Juan Carlos Cacho fue completamente diferente y se repusieron. Y yo estoy sorprendida por el tema de las águilas porque fueron cuatro golpes sin respuesta. Yo creo, en realidad... Atención a Villacampa, ¿no? Que no está Pereira, que no está Joss, que no está Kiana. ¿Y qué pasa con el América? Que no tiene respuesta. Parece que se... Pero fue en el segundo tiempo. Pero se fue diluyendo, Moni. Sí, no, el primer tiempo. Se fue diluyendo. O sea, te meten en el primero, te meten en el segundo, tienes que responder. No hubo renante. Y lejos de eso, fue más peligroso cada vez Pachuca. Daba sensación. El pronóstico de todos es que va a clasificar Pachuca. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. El tema es que ahorita Pachuca está en el séptimo lugar. Sí. ¿A qué lugar vamos a creer que van a aspirar? ¿Quinto o sexto? Es que... Más o menos, ¿no? Cuidado con el de arriba, que le toque. Es que es León. El turno pasado finalizaron en el quinto y se quedó contra Chivas y eliminaron a Chivas. Pero es que ahora sabes que además de León está Tijuana. También. Tijuana está de cuarto. Rayada está de quinto. Ahí la combinación va a ser diferente y también va a reflejar eventualmente en la tabla general, o sea, en los cruzos de la liguilla. Porque ya decíamos, es que de repente ese tema de dejar y escapar puntos importantes o que no estaban dentro del presupuesto, pues sí le van a terminar. Ahorita sería Tijuana-Rayada. ¿Y la vuelta en Tijuana? Exacto. Diferente. Diferente. Ahí se aplica perfecto. Pero bueno, para seguir analizando esta jornada 12 de la apertura 23, nos vamos a tomar un descanso. Nos vamos a la posa y lo vemos con mucho más. Estamos en el poso del femenino. En línea de cinco, para mí, se pierden las bandas. Es mi humilde opinión. No es tan amplio ni tan profundo. Coincido yo también. No es tan amplio ni tan profundo. A ver, jugando con línea de tres, Shelley y Damaris no llegan a línea de fondo como jugando con los Atlas y Sierra con todos. No, pues para todos. Otros tres boletos. Y liguilla, si quieres. O sea, ya. No, y liguilla también. Y liguilla, claro. Hagan sus apuestas. Mándennos en arroba.focsuelpevinil en qué jornada Licha va a llegar a los cien. Y si ustedes creen que este torneo Licha pasa no solamente a Katy, sino a Katy y a Deciré. O a lo mejor ustedes creen que Deciré sigue anotando o que Katy pasa a Deciré. Oye. Si ustedes creen, eso no lo pueden compartir. Pues sí. Y yo creo que hasta el año que entra le toca ya. ¿Qué está? Sí, sí. Y si va de doble T, el doble T. Un añito más. Bueno, mientras tanto, vamos a cambiar de tema porque ya tenemos una invitada muy especial, conectada, fue el golazo de Mayra Pelayo. Sigan votando, les quedan unos instantes para el gol de la jornada. Va ganando gol y va arrasando. Voy, ¿no lo puedo creer? Sí, 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 lo puedo creer. Pero ustedes métanse aquí a Rafa, el femenil para votar. Vamos a tener la pausa para que ustedes vayan a votar, ¿ok? Vamos a la pausa. Pero con un porcentaje menor. El resultado está aún muy lejano. Para mí, Mayra El Román no es valorada como debería ser valorada. Pero con el gol de la jornada, pues arrasó. Arrasó. Arrasó, Adriana y evidentemente por la señal de Fox. Por la tele León, qué placer. Qué placer, gracias por existir. Habla y cuelga. Adiós. Adiós. Chavira, les agradezco, qué gusto. Nos vemos el próximo martes. Cuídense y que estén bien. Adiós. Adiós.